Si te preguntas por mi Tú no le digas a nadie que me ha visto por aquí Tú no le digas a nadie que me ha visto por aquí La luna y nos brillamos y el cielo se entrepasea Un blanco en la campana con penas y artigolón Porque había muerto, yudita en apuro ya la decía José, José mujer que moró Se fue de este mundo cantándote a los cielos Cantándote a los cielos porque así lo hizo Dios Y está de reputo a niños Peinete, guantale, camanol, torre, caracol Peinete, guantale, camanol, torre, caracol Un suspiro mío se lo lleva al aire y yo sigo esperando en el reloj del tiempo En el reloj del tiempo, en el reloj del tiempo Siento que mi vida se me está acabando Siento que mi vida se me está acabando Vivo en el pasillo solo me recuerdo Aquellos años que viví en tu beira Solo me quedo llamarte en silencio Hasta que me mueras, hasta que me me levanto Quiero llamar a tu pasión Redarme en la penumbra de tu pelo negro Ya delante de la luna Amarte con la oscura y caricia tu cuerpo Y decirte, guantale, que te quiero Por ti te recuerdo que sería capaz Peco de la luna con mis manos de matarme y de matarme Vivo delante de la vía Y ahogo mis penas en la buquería Con el sol y que tengo que irlo gritando Que me se la trago, que me se la trago A mi tanto verlo, mi querida daño Vivo delante de la vía Y ahogo mis penas en la buquería Con el sol y que tengo que irlo gritando Que me se la trago, que me se la trago A mi tanto verlo, mi querida daño Vivo delante de la vía Y ahogo mis penas en la buquería Con el sol y que tengo que irlo gritando Que me se la trago, que me se la trago A mi tanto verlo, mi querida daño Vivo delante de la vía Y ahogo mis penas en la buquería Con el sol y que tengo que irlo gritando Que me se la trago, que me se la trago A mi tanto verlo, mi querida daño Vivo delante de la vía Y ahogo mis penas en la buquería